Música Vamos a bailar, que la búsqueda está sonando Ritmo popular, que todos ya están gozando Amigo cumbianero, baile el ritmo de mi vida Amigos sonideros, toquenme ya este control Con esta fiesta de cumbia, ¡ay hombre! Música Porque la cumbia nació en Colombia, y es el orgullo de mi región Porque en México bailan cumbias, la cumbia pura que es el sabor Porque la cumbia nació en Colombia, y es el orgullo de mi región Porque en México bailan cumbias, la cumbia pura que es el sabor Música 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 Vamos a bailar, que la cumbia está sonando Ritmo popular, que todos ya están gozando Amigo cumbiamero, baile el ritmo de mi vida Amigos sonideros, toquenme ya este control Con esta fiesta de cumbia, ¡ay hombre! Música Porque la cumbia nació en Colombia, y es el orgullo de mi región Porque en México bailan cumbia, la cumbia pura que es el sabor Porque en México bailan cumbia, la cumbia pura que es el sabor ¡Ay! Música 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 Música